Más donaciones llegan para colocar tras las rejas a los responsables del trágico crimen. La recompensa para quien ayude a ubicar al asesino del niño Aiden Leos de seis años aumentó ahora los 400 mil dólares. Una recaudación de fondos que comenzó inicialmente con una recompensa de 50 mil dólares ofrecida por la familia de Aiden Leos, más tarde, dos supervisores del condado de Orange, el fiscal del distrito y empresas locales agregaron más dinero a la recompensa. El canal de noticias KTLA5 explicó que el dinero de la recompensa está vinculado con la información que conduzca al arresto y condena de la persona que mató a tiros al pequeño Aiden Leos cuando se dirigía al jardín infantil en la localidad de Yorba Linda.